Esta demora, aquí llegamos muchachos, la orquesta que te enamora Por eso vamos a bailar, la suerte por niña Ay, pero que se va a bailar Que se va a bailar, que se va a bailar Con tan buenos instrumentos, claramente a muchas Dejando bailar, y deje de la gama, esa baila De que no te haya que olvidar, de la salida ¡Oh, no, no! ¡Salsa, salsa! ¡Bailamos salsa! ¡Bailamos salsa! ¡Salsa, salsa! ¡Bailamos salsa! ¡La Duana! ¡Bailamos salsa! ¡Bailamos salsa! ¡Bailamos salsa! ¡Bailamos salsa! ¡Con este sabor! ¡Salsa! ¡Bailamos salsa! 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 No me sigo bailando, no me sigo bailando 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 No me sigo bailando, no me sigo bailando